Hasta cuatro colas deben hacer los maravinos para poder adquirir los productos de primera necesidad. Esta mañana del viernes 29 de agosto podemos observar cómo deben hacer una cola a las afueras del supermercado para poder ingresar y realizar sus respectivas compras. La segunda cola tiene que ver con el registro de la cacta huellas que se realiza dentro del área del supermercado. La tercera es para poder cancelar en las respectivas cajas las compras. Y la cuarta cola es para finalmente retirar los productos que adquirieron.